Esta es Melina, a minutos de haber salido del boliche. Se ve claramente, así recorría algunas cuadras de la zona antes de subir a un auto. Las imágenes pertenecen a una cámara de seguridad. Se ve con claridad cómo pasa sola la última imagen de Melina. Un documento revelador en instantes, en el Noticiero 13, todas las novedades. ¡Gracias!